¡Ey, fraser! ¡Ey, fragoneta! Bueno, para los cracks y con finuras de Manucho Manucho0013 ha hecho esta carrera Uy, Manucho Y tiene finuras, ¿eh? Al trucho Sí Era así lo más rápido que se me ha aburrido, la verdad ¿Lo has visto? ¿El qué? ¿Qué dices? Que será el tranvía fantasma, ¿no? Que sí, que sí Hay un tranvía fantasma en general Si le he puesto medio día, no me jodas Que no está despejado, ni soleado, ni nada No había la opción, la opción de ponerlo soleado Y todas esas cosas, no estaba Y está cayendo la del pulpo Está cayendo la de Christopher O sea que O así, o Nanay, joder, ya empezamos Ya empezamos, y he visto una finura Estoy viendo ya una finura, Braster Que poca gente la ha visto Esas que tocan todos los huevos, ¿no, gordos? Esas que tocan toda la finurita ¡Tío! ¡Pero bueno! Bueno, 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 no Veremos a ver este parkour Aquí se ha flipado un poquito, ¿no? Manucho, te has flipado mucho Ahí es con un poquito más de carrilla Y lo hace Vale, creo que lo tengo ¿Cómo que crees que lo tienes? Si está, si está arriba Tengo, lo tengo Como creo que lo tengo, quiero decir que lo tengo ¿Cómo ya lo llevas? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡La fiesta, señora! ¡Ya sé de qué me estás hablando, Braster! ¡Uy, sí, sí! ¡Ya sé de qué me hablas, Braster, la verdad! ¡Buena, Braster! ¡Buena, Braster! ¡Buena caída! Voy directamente a reiniciar, tío ¡Buena caída, tío! ¡Ya empezamos! ¡La fiesta del anchoado! Bueno, es que yo te debo una farganza No sé si te acuerdas de la farganza ¡Me vas a deber los cojones! ¡No! ¡Braster, quieto, eh! ¡Qué pesado! ¡Braster, Braster, Braster! Mira que cuando vengo yo relajadito Viene él a tocar los cojones, eh ¡He reiniciado por si acaso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha ido corriendo la rata! ¡Se ha ido corriendo la rata! Bueno, ¿y ahora quién lo tiene primero? Pues no lo sé Tú no lo tienes todavía, eh Así que yo... Tú no lo tienes todavía Y ahora tengo una firme Eh... Fargan ¡Ojo! ¡Eh! ¡Ojo! ¿Qué? Que me has bugueado, Braster Quílate, si me bugueas tú a mí No te voy a empujar, eh Porque esto tocaría los huevos Sí, como tú en la anterior carrera, vamos Sí Tío, pero... Están cayendo rayos y centellas, eh Las finuras estas no me molan nada, eh ¡No! ¡Malucho! ¡No! ¡Malucho! 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 Tu... ¡Malucho! Le dice... ¡Cabrón! ¡Malucho! ¡Pobre chaval! A ver, yo no he querido decir eso, ¿vale? Pero lo has dicho Eh... ¿Va a dejar de llover? Algún día, por un momento Eh... Yo espero que sí ¡Yo también! Hostia Hostia, como eres tan hater La farganza está aquí Pero como eres tan hater Ahí, tío, ahí, de verdad O sea, de verdad que eres capaz de matarme Ahí Soy capaz, Braster Vale Soy capaz, pero es que esto no ha terminado, dirás No, 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 vale, vale O sea, tú sabes que yo te mato siempre En los sitios cuando ya tienes el puntito ¿Eh? Nunca te mato Cuando estás a punto de conseguir las cosas A ver, Braster Cinco muertes, cinco muertes En el anterior, Fargo Cinco muertes Son muertes, son muertes Mira, Fargan, tú me tiras Me haces de todo Pero si no te mato, te tiro Y tú siempre me matas Coño, me tira, me muero yo Por mi cuenta, claro, me tengo que morir Porque, lógicamente, si a el suelo Me tengo que morir Subnormal Y vas Y me matas siempre al lado del punto Vale, vale No, no, no Es que se va a acabar la tontería Tú mátame otra vez Mátame otra vez Vale Que en vez de... Vale, vale Te lo advertí en el siguiente Braster Te lo advertí en el siguiente Y tú te reías Y me matabas otra vez Y se reía En el anterior, ¿no? En el anterior, eso En el siguiente todavía me gustó Pero Fargan, si eres tú El que más me gritea siempre Que me estás contando Braster, braster Te dije No, 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 no Te dije, me vas a matar No, 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 no Te dije, me vas a matar No, 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 no No, no, no Eres tú el que siempre me gritea siempre Eres tú que siempre me gritea Te dije, me matame otra vez Te dije, me matame otra vez Y dijiste, pues toma La gente lo sabe La gente lo sabe La gente dice, tío Mata ya a Fargan que se lo merece Escucha, yo te, yo te griteo Pero siempre, siempre O te, o te doy con un O te doy con un este Va a tirarte de la moto Algo que se haga gracioso Una polla como una olla Que me mata siempre Al lado del punto Siempre, siempre, siempre Al lado del punto Va a ser que no mientas, eh Ya está No, no Ya puedes pasártelo O sea Pobre de ti Pobre de ti Pobre diablo Tres veces en la finura Se dice que se te ha visto Con un hombre vagando Pobre de ti Como me pase un punto Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Pobre diablo Ya puedes correr Ya te lo digo, eh Pobre diablo Y luego, y luego me dice Es que nunca me esperas En los puntos No sé qué Tal cual Siempre, siempre te espero En los puntos Y tú vas y te los pasas todos Ratón de laboratorio De laboratorio De lo que tú quieras, Fargan Pobre diablo Que sí, que sí Se te ha visto Con un hombre vagando Cómo se lo pasa todo, tío Cómo se lo está pasando todo Me está costando este puntito, eh Verás te, la verdad Qué pedazo de ratón, chaval Pero con cariño Es que no me puedo creer Que me hayan matado Tres veces en el mismo sitio Al final de la finura Al final Pero si no sé de qué No sé de qué te extrañas Si te lo estaba diciendo En el parkour anterior Pero Fargan Una cosa es que yo te mate Al lado del puto punto Que acabas de renacer Que acabas de renacer Que te he matado cinco veces Sí Hazme tú lo mismo No tiene, no tiene lógica, Fargan Luego te quejas Y luego, luego vienes llorando Quédalo Te estoy esperando, dices Qué pedazo de rata, tú Deja de quejarte ya Te estoy esperando, dices Sí, sí Porque no puedes pasarte esta mierda También es verdad Pero ya me la he pasado Muy bien, Fargan Estoy orgulloso de ti Yo de ti A ver, ¿quieres hacer pacto aquí Para pasar esto juntos o no? Pero ¿cómo eres tan ratón? Ya me ves aquí encima Y ya quieres hacer pacto No, no, no Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Como sabes que soy bueno y compasivo Te perdono las anteriores muertes Porque sé que me debías De la otra carrera ¿Vale? Vale Me parece justo Yo te tiro No, no Ahora me has tirado Normalmente soy yo el que te tira Y tú me revientas con un visil Sí, eso es verdad Pero te reviento cuando ya tienes el punto No, mentira ¿Es o no? ¿Cómo que me...? Adiós, Fargan Adiós, best Mentira ¿Cómo que mentira? No Yo siempre te tiro al suelo tal Y te levantas Y me matas con una escopeta O me matas con algo En vez de jugar En vez de jugar Tú vienes también con escopeta y tal Vamos a ratón No has intentado matar, eh No, no te he intentado matar Si te hubiera intentado matar Lo habría hecho Pero vamos a ver, Marucho Estoy para estar en el costado Te he metido de... Como el profesor Millán que me enseñó, eh Mira, ¿ves? Ahí me mataría normalmente Lo que pasa es que ahora te lo has pensado Ahora te lo has pensado ¿Qué te iba a matar normalmente? No, Fargan, no, tío Eh, Marucho Se acabó la ducha No, tío O sea, a ver Hay parkour divertido Y luego está... Y luego está Marucho, tú Luego está lo de Marucho Es que... Así no nos podemos hatear Ni nada de eso, tío Lo intentamos una vez, Braster Lo intentamos una vez Con dos cojones Para que luego la gente no diga Es que no lo intentáis Una vez lo intentamos ¿Qué va a decir la gente? Y si la gente está diciendo Pasad los andando, coño Que esto es una mierda Pues lo sé También está diciendo eso la gente Si es que esto, tío Hay que hacer dos, eh O sea, que tienes que ir mirando Para abajo todo el rato Pendiente de que no te caiga También hay que decir Escucha, también hay que decir Braster Que este parkour Le he cogido de los antiguos Que puede ser Da igual, tío Antiguos No, no, no Que me lo hago andando, tío Que yo en bote esto no me lo hago, tío Si, pero andando Venga, vamos a hacernoslo andando No, no, que apuyo Andando ¿Qué cojones, tío? Siempre y cuando se pueda pasar andando Claro, cuando lleguemos al otro lado Que creo que Es que, tío Este es un tocamiento de pelotas No sé yo qué decirte Si se puede llegar andando, eh ¿Cómo que no? No sé yo A ver Sí, sí, sí Se puede, se puede llegar andando Espera, espera Déjame mirar una cosa Es que Si no se puede Quito el parkour Hay que ir Hay que ir por el de Hay que ir por el de abajo Creo que hay que ir A ver Eso es transparente, eh Eso es transparente Mira ¿Lo has visto? Sí Escucha, pero ¿por cuál hay que ir? ¿Por qué? ¿Por el de abajo O por el de arriba? A ver Espera El negro El negro El negro No, no te Quieto Es que, tío Es que, tío Los flipos Los flipos Los flipos Cómo, cómo, cómo La peña, eh Es tan radical Hostia, Fargan ¿Dónde te has quedado, loco? Sí, sí, sí Sí, sí No sé ni lo que he hecho Hay que ir por el negro Lo has dicho, ¿no? Sí, sí, sí Yo iría por el negro, eh Vale, te espero A ver si A ver si te caes otra vez Qué rata Se espera la rata ¿Eh? Me cago en su vida Es que ha sido muy gracioso Verás de tu caída, tío Pues sí, gracias A ver, yo me he caído Y el tío se ha bajado Al otro A la otra finura Y luego he podido subir ¿Vale? Ahí está, mira Vale, buena, buena Vale Pues venga Andando Bueno, andando Espérate Porque yo no sé Si ahora A lo mejor hay que pegar Un salto en moto O alguna cosa Vale, la hemos cagado Porque la hemos cagado Creo que era por el otro lado No era por la negra Mira Fargan ¿Cómo te has subido? Ven, ven aquí Y le he pegado un saltito Sin darle para adelante Se viene Ve ahí Un poquito más para atrás Ahí Para, para, para Para Mira para acá En esta dirección Ahí Perfecto Vale Y andando Creo que es más difícil Hacerlo andando Que en moto Yo creo que también Pero Esto para nosotros Vamos Lo conseguimos Pero escucha Que yo no sé Si lo podemos coger luego No lo sé Hay que intentarlo, tío Es que yo creo que no Que hay una Estoy viendo una rampa Con moto Da igual, tío No quiero No quiero despistarme Ahora mismo A lo mejor con el puñetazo No sé Pero uno llega Y otro no No, si Si cojo el rebufo Del puñetazo Llegamos Vale Eh No, el punto es muy grande Como para Para necesitar el puñetazo, eh A ver Mira, si Se coge aquí ¡Uh! Pues menos mal, niño Pues menos mal, niño Marucho Escucha Voy a Voy a reiniciar Ahora sí que tenemos que bajar Joder Manucho No, no Pero hemos sabido hacerlo muy bien Lo que pasa que ahora Claro, ahora caemos recto Y erecto Y es por abajo, eh ¿Tú crees? Sí, sí Hombre, ahora ya no A ver Joder Es que me cago en todo Ahora está arriba ¡Que no veo con los setos! Ahora dice que está arriba Está en esta carretera ¡Ah, le veo, le veo, le veo! Le veo desde aquí Yo también le veo Hay que conseguir subir Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Pero sí Ahí, perfecto Vale, bien, 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 bien Manucho Esta carrera Esta carrera no es para hatearse mucho, eh No, la verdad es que no Porque ahí Vamos Habría Señora, tira Empotrado al coche Tira Quita A ver, por aquí Vamos Casi me paso, eh Ya, ya A ver que manos de para Que me da que esto no termina Eh... Far... Oye Un aplauso Lo hemos hecho todo, Braster No me esperaba esta carrera para nada Genial, Manucho Pensaba que iba a haber mucho más hate Pero con el tipo de carrera que hay Ya habéis visto cómo ha empezado Y cómo ha terminado O sea, de ser super haters A no hatearnos A super colegas, tío Hemos pasado de super hater a super colegas Te he dejado que seas hater en la siguiente Tú tranquilo ¿Me dejas? Vale Sí Muchas gracias, Braster Marucho Si quieres hacernos carreras Está bien Pero ponnos más cositas Sí, tío O sea, cambia las finuras por... Yo qué sé Por otras cosas ¿Sabes? Por donuts Chicos, ya sé que el vídeo ha terminado Pero ¿qué hacéis que todavía no me seguís Por mis redes sociales? Por Twitter y por Instagram Pasaros por la descripción Que pone Mis redes sociales Y está mi Instagram Mi Twitter Y dadle Y me seguís Y así Pues bebéis las fotitos Así veis lo que voy poniendo Así os enteréis un poquito más de mi vida Dicho esto Pasaros y seguidme Besitos